Ellas fueron contactadas por mi compañera Karina Romero Alcalá, que ella es la FED de Igualdad Santiva de Género. Ella tuvo comunicación con ellas. Fueron una reunión muy ágil, pero lo importante fue que ellas nos expresaron muchas necesidades, muchos de sus temas, sus miedos también y preocupaciones. Son personas como ustedes que han trabajado durante muchos años en otros aspectos y ahora tienen que reinventarse. Y ellas no quieren ser el centro de atención. Ellos más quieren ser un centro de desarrollo y que puedan seguir trabajando bien. Tuvimos la primera reunión, ellos se están uniendo, pero quieren estar independientes, no quieren estar cerca de ningún grupo, ninguna estación. Se quieren mantener directas y vamos a buscar la próxima semana para seguir dialogando. Pero lo más importante fue saber qué es lo que piensan ellas, qué es lo que sienten. Y fue un tema muy claro.